En plena parálisis política en España, las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco del próximo domingo pueden ser determinantes para romper ese bloqueo y facilitar la formación del gobierno antes de que el 31 de octubre acabe el plazo constitucional. Según la mayoría de encuestas de esta semana, el resultado en Galicia fortalecería claramente la posición del Partido Popular, mientras que el Partido Socialista confirmaría su hundimiento tanto en esta comunidad como en el País Vasco. Aquí, la necesidad de pactos del PNV podría abrir un nuevo escenario de diálogo. OMS ante el Tribunal Supremo por el 9N dice que la sentencia condenatoria ya está dictada y convierte su defensa en un ataque contra los poderes del Estado. El exconsejero de Mas, hoy diputado, emula al expresidente de la Generalitat y convierte en un espectáculo su declaración por presunta desobediencia, prevaricación y malversación. La radio del Ayuntamiento de Madrid comenzará sus emisiones en pruebas a partir del 26 de septiembre con una inversión inicial de 700.000 euros y a partir de 2017 contará con un presupuesto anual de un millón de euros. La delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, que coordina la puesta en marcha de este medio de comunicación municipal, ha explicado que la idea del gobierno local es que la parrilla que se escuchará a través del dial 88.6 de la FM se circunscriba a contenidos culturales, turísticos y de información de servicio público. No obstante, ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de incluir contenidos políticos que se lo pidieran los grupos de la oposición. Enseguida vamos con esas elecciones autonómicas, pero todavía en esta materia electoral nos quedaba dar voz y réplica al argumento de Fernando. Me pedía la palabra Antonio, si os ruego mucha brevedad, por favor, para irnos a Galicia y País Vasco. Yo de la intervención de Fernando solo puedo hacer dos comentarios. La anécdota, bueno, que Mariano Rejoy le haya dicho a una persona, sé fuerte, que está intentando hablar con él y él no quiere hablar, a mí de momento eso me parece un juicio, correcto, él me parece un juicio, me parece que por eso no estás avalando absolutamente a nadie ni nada de nada. Yo creo que eso es un juicio al que estamos muy dados la gente en cara. Lo más importante, lo que nosotros estamos esperando tras estas segundas elecciones es que los dos partidos, el partido que ha ganado y el partido principal de la oposición que ha bajado, estamos intentando que negocien y dentro de esa negociación habrá que dejarse plumas, habrá que hablar de esas leyes que tú comentas y otras muchas más, tal vez no habrá que quitarlas, pero tal vez habrá que cambiarlas. Solo un pequeño matiz, es que Rajoy sí se ha ofrecido a negociar y Sánchez ha dicho que no, que no y que no. Y ahí es donde tenemos un problema en la negociación. Alguien que está proponiendo y que está abriendo una puerta y alguien que le está diciendo no, no, no y no. Y es un problema muy serio. Y yo creo que si esperamos una mayoría de edad por parte de los partidos políticos, en estos momentos yo, al menos por parte del presidente del Partido Socialista de los Estados Unidos, no lo estoy viendo. Eso es lo que tengo que comentar y es una apreciación que creo que es bastante objetivo. Un pequeño matiz. Es decir, ¿por qué no hubo dificultades para que los nacionalistas catalanes y vascos votaran a la presidenta del Congreso y ahí no hay problema? ¿Y ahora sí hay problema para negociar con ellos? Yo simplemente lo dejo encima de la mesa. Parece que con los vascos no habría tanto problema para negociar, pero con Convergencia Democrática de Cataluña. Estamos hablando de que se pacta para lo que se quiere y no para lo que no se quiere. No tenemos tiempo para ir polemizando. Yo sí os ruego que seáis, insisto, muy concisos a la hora de dar réplicas. Si luego Fernando quiere apostillar algo, también podrá hacerlo, pero tenemos que pasar, por favor, a ese plano autonómico. César, querías tú también comentar algo. Se pacta lo que se puede, Fernando. Se puede pactar ser presidente del Congreso y no se puede pactar una política a nivel nacional. Porque lógicamente si un partido nacional como Partido Popular está en la condición de defender la misma pluralidad política en Cataluña que en Sevilla, que en Oviedo o que en Málaga, pues lógicamente con un partido que lo que quiere es independizarse, no se puede hablar de política nacional. Se puede hablar puntualmente de la política o de la presidenta del Congreso o del presidente del Congreso, pero no de lo demás. Y una cosa para terminar. Yo creo que todo ese tema de Bárcenas, que tú has vuelto a sacar aquí en esta tertulia después de mucho tiempo, tengo que decir que eso ya está superado. No, aquí no hay que superar. Un segundo, que termino. La población que nos ve y la gente que va a votar a las elecciones, a la urna y pone su voto, en ese momento tiene que votar pensando en la corrupción, en la política, en el paro, el desempleo, la política fiscal, la política económica y cuando hace el voto, lo deposita. Por lo tanto, si el Partido Popular en dos ocasiones se ha presentado a las elecciones y ha ganado, es porque la gente no es tonta. La gente vota un partido serio, un partido nacional y un partido que tiene políticas de empleo, de economía y tal y cual. Y evidentemente, tener su problema de corrupción, pero como bien dice mi compañero, los juicios verán y dirán si tiene o no tiene razón que Rajoy es culpable o no es culpable. Para mí, para mí, personalmente, ahora mismo es tan inocente como tú y como yo. Porque en este país hay presunción de inocencia. Antonio, dos pequeños matices. Uno, Pedro Sánchez tiene difícil el acuerdo ese que propones tú, Antonio, del PP con el PSOE por una sencilla razón. Yo creo que el PSOE, el votante del PSOE, vota contra las políticas del PP y entonces da igual que sea Rajoy como que fuera otro. Pedro Sánchez tiene que mantener el no porque es su postura lógica y la postura de su electorado. ¿Cuánto tiempo? ¿Toda la vida? Y segunda cuestión, respecto, pues seguramente yo creo que en las próximas elecciones, contra el pronóstico tuyo y el de muchas encuestas, el PSOE subiría considerablemente. Entre otras cosas, por mantener posturas lógicas con respecto al electorado que le elige. Y una segunda cuestión es que Rajoy ha dicho ahora que se necesita tener un gobierno para hacer precisamente todo aquello que no ha hecho o que ha hecho mal en el anterior. Está en una contradicción argumentaria considerable. José María. Yo es que indiscrepo totalmente en que las políticas del PSOE sean absolutamente distintas a las del PP y su electorado tenga esto como una especie de línea roja que si apoyara de alguna forma con abstención o un apoyo directo al PP y su electorado se le iría. Porque las primeras ajustes que se hicieron de tipo laboral una vez entra España en crisis le hicieron Zapatero. Fue él el primero que comenzó a apretar las tuercas. Fue el propio gobierno socialista. Pero bueno, antes ya me he manifestado que creo que es absolutamente ilógico la situación que no nos encontramos ahora mismo, que el PSOE venga a provocar unas terceras elecciones cuando a ellos les podría bastar con la abstención. Y además que yo creo que al PSOE le vendría bien por una sencilla razón. Porque el PSOE es un partido que ahora mismo se presenta al gran público como algo que está un poco debilitado, que va hacia atrás. Tiene cuatro años o dos años el tiempo que durará el gobierno del PP para intentar restablecer un poco su propia imagen. Y lo último que quiero decir, y muy breve. Yo es que estoy en el más completo y absoluto desacuerdo con esa imagen que tratáis de dar, Fernando, desde el PSOE, como que vosotros sois los puros y los demócratas y los demás son personas que tienen un pasado la mar de negro. El otro día Antonio Nacho Andañas hizo un poco lo mismo y no se me dejó poder replicar. Eso no es así. Esto es Alemania o deja de ser Alemania según las personas que tengan que estar negociando. Porque en Alemania ha habido de todo y al final se han puesto de acuerdo. Y aquí ha habido mucho menos y no se ponen de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo sobre todo un partido que dice que él es el que tiene una andadura democrática cuando pura y los demás no, cuando demonios. Os quiero recordar que un ministro y unos cuantos directores generales y un montón de altos funcionarios nombrados por el PSOE fueron condenados por su relación con el GAL. Que eso, si eso es democracia y si eso es un ejemplo de andadura democrática, vamos, que baje Dios y lo vea. No podemos estar tirando para atrás para ver quién era el abuelo o el bisabuelo del presidente del gobierno o del ministro en funciones. Vamos, ahora mismo. Y ahora mismo España necesita una salida. Y esta salida que le está entorpeciendo su desarrollo económico y sobre todo que la gente, la pobre gente que está en la calle, pueda tener un futuro, esa gente está pidiendo a gritos que haya un tipo de acuerdo, el que sea, entre los dos grandes partidos o los tres grandes partidos constitucionalistas y que lo está boicoteando ese PSOE. Julián. Estoy de acuerdo en todo lo que dice José María, excepto en que la pobre gente, la pobre gente no te olvides que somos los jefes de este negocio. Es decir, los ciudadanos somos los que mandamos en este negocio y nuestros empleados son los políticos que han perdido la percepción de que nosotros somos los que tenemos que elegirlos y somos los jefes de este negocio. En cualquier empresa, ninguno de los cuatro líderes que hay en este momento en el Iza durarían ni cinco minutos. Es decir, no sirven para gestionar, lo han demostrado. Por lo tanto, la posición de Fernando la respaldo totalmente. Los cuatro, si hay terceras elecciones, deberían dimitir por generosidad con el pueblo español. Nadie se está preocupando de España, nadie se preocupa de los problemas de España. Están todos mirando su propio ombligo, su propio pecunio, sus 14 amigos que hay alrededor. Y da igual si son Rajoy, Mariano, Pedro Sánchez o la madre que los parió con todos mis respetos, que esto es España. Es mucho más importante que ninguno de los cuatro. Por lo tanto, yo como español reclamo que estos tíos se pongan de acuerdo de una vez por todas. Y si no, que se marchen. Bien, con respecto al cuestionado liderazgo de Mariano Rajoy, sí ha habido quizá un paso que al menos a mí me ha llamado la atención. Y es el beneplácito de Rivera, quien ha argumentado que cuenta con su apoyo en caso de continuar adelante con, en unas terceras elecciones, Mariano Rajoy como candidato. Incluso se ha llegado a avalar que si se pide su cabeza contaría con el apoyo de Rivera. Esto a título informativo, al igual que las consecuencias internacionales que ya está teniendo el bloqueo político en nuestro país. Y es que simplemente les voy a dar dos informaciones. Creo, compañeros, que tiene razón Julián en cuanto a que estamos perdiendo la perspectiva y las dimensiones de lo que aquí está ocurriendo. Que la meta no es ganar las elecciones el día X en las urnas, sino evitar todo lo que se está derivando de esta falta de ejecutivo. Y es que, por ejemplo, la amenaza de Juncker ya ha sido expresa. Si España falla, se suspenderán los fondos. La Unión Europea podría llegar a congelar a España 1.325 millones de esos fondos estructurales tan necesarios siempre y sobre todo en los últimos tiempos. Exteriores también ha advertido de que el bloqueo político hace de nuestro país, textualmente, un pato cojo en la escena internacional. Analicemos también las dimensiones de esta frase. Quedándonos con todo esto, que al final, insisto, es la perspectiva que quizá no deberíamos dejar atrás. Incluso América ha hablado de algunos casos europeos, pero también América está mirando con perplejidad absoluta la situación que hay en nuestro país. Estamos llamando la atención en el mundo y no precisamente por unas cuestiones positivas. Has dicho lo cual. Vamos a ver si poquito a poco, en planos inferiores, conseguimos mejores resultados. Y el inminente, ya saben, es el domingo, en esas elecciones autonómicas, en Galicia y en el País Vasco. Como siempre, encuestas que no han faltado esta semana y, además, duplicando resultados, augurando posibles apoyos tanto en Galicia como en el País Vasco. Compañeros, vamos a ir con esa batería de imágenes que les hemos preparado, compañeros, para que, a modo casi de vistazo, ustedes puedan sacar conclusiones. Encuestas, ciertamente hay muchas esta semana, pero bastante coincidentes todas ellas. Y, por tanto, voy a pasar muy por encima, luego serán mis compañeros quienes pongan el acento en los aspectos más relevantes. Empezamos por las encuestas de GAT3 para ABC con respecto a los resultados de Galicia. Ahí tienen ustedes cómo quedaría el reparto de los apoyos en la comunidad gallega, Partido Popular, Partido Socialista, Marea, Ciudadanos, Venegá y AGE. Por otro lado, vamos a la siguiente imagen. Ahí lo tienen, la misma encuesta de GAT3, en este caso refiriéndose a los comicios de El País Vasco. Ahí tienen también cómo quedaría el arco parlamentario autonómico. Continuamos con imagen comparativa, y lo tienen, gráfico comparativo de estimación de votos, número de escaños, entre paréntesis, porcentaje de votos, y tienen reflejada la estimación de Sigma 2 y las elecciones autonómicas de 2012 para establecer paralelismos y posibles cambios que, como ven, son notorios, sobre todo refiriéndose a algunas formaciones concretas, cómo en Marea la formación de Pablo Iglesias, de Podemos, en la comunidad. Vamos a la siguiente imagen, compañeros. Ahí la tenemos. También gráfico comparativo, en este caso, del País Vasco, también poniendo referencia a las elecciones de septiembre de 2012 y las que podrían resultar este domingo, en 2016. También vemos cambios importantes, en este caso, sobre todo con la incursión de Podemos. Vamos ahora sí ya con otros sondeos. Continuamos. Ahí lo tienen, eso es, la encuesta de NC Report, en este caso, para la razón. Y tenemos a la izquierda resultados previsibles, según este sondeo, para Galicia. A la derecha, País Vasco. Ese sería el reparto de los escaños autonómicos. Vamos a Metroscopia. Ahí lo tienen, encuesta de Metroscopia, estimación de resultado electoral para Galicia. Siempre seguimos este mismo orden, según la encuesta encargada por el país. Así quedarían las cosas en la comunidad gallega. No vemos hasta ahora, como pueden percibir, cambios notorios con respecto a las encuestas anteriores. Sí es cierto que en el País Vasco podríamos sacar algunas conclusiones que centrarían atención, sobre todo, en el PNV. Vamos a verlo. Estimación del resultado electoral, según esta misma encuesta, pero para el País Vasco. Lo tenemos ahí, compañeros. Efectivamente, que podría alzarse con una horquilla de apoyos entre el 27 y 29 escaños. Esto supone un 36,3%. Es cierto que el posicionamiento es contundente, pero también impera la necesidad de que el PNV establezca diálogos. Es decir, pacte con otras formaciones. De ahí también el comentario que nos hacía Fernando anteriormente. Y es que es muy posible que de los resultados de las elecciones autonómicas haya sorpresas en cuanto a las aproximaciones de los grupos a nivel nacional. Compañeros, hecha esta visión panorámica y teniendo en cuenta que hablamos de encuestas, de augurios, de intenciones de voto y que, por cierto, no se han aproximado nada a los resultados en las elecciones generales en las dos últimas ocasiones. ¿Qué veracidad os merece? ¿Cuál es la conclusión más relevante para vosotros? Antonio. Hombre, yo creo que de las encuestas hay dos matices muy significativos. Que en Galicia el Partido Popular es el partido fuerte, que ganará con seguridad y que estará cerca de la mayoría absoluta. Y si no tiene mayoría absoluta, vamos a ver todo ese abanico, si es capaz de ponerse de acuerdo, como no se está poniendo de acuerdo en España. Y en el País Vasco es más significativa otra cuestión, y es que el PNV no gana lo suficiente como para formar gobierno, pero los nacionalistas sí tienen el mar de la mayoría absoluta, con lo cual en el País Vasco sí que se podría ir a un gobierno a la catalana, si se pusieran un poco montaraces, pero claro, tenía que ser el PNV con Bildu, que Bildu, a mí me ha extrañado que en las encuestas suben casi todas, que para mí eso es un elemento muy significativo. Fernando, ¿quieres tú mismo recoger resultados? Sí, en buena parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Vamos, en Galicia, como ya viene siendo habitual desde hace bastantes procesos electorales, la duda siempre está en si el Partido Popular alcanza la mayoría absoluta o no alcanza la mayoría absoluta. La verdad es que viendo cómo están evolucionando las encuestas en los últimos años en este país, no me ofrece ninguna fiabilidad lo que se está exponiendo. De tal manera que en Galicia la mayoría absoluta está al borde, es un escaño lo que estamos jugando. Bueno, si el PP no consigue la mayoría absoluta, yo creo que es relativamente fácil, bastante más fácil que en España, que lo que es la izquierda, o el PSOE con los nacionalistas, llega a un acuerdo. Porque de hecho se ha pasado en otras comunidades autónomas, tenemos Valencia, tenemos Aragón, tenemos Castilla-La Mancha, hay sitios donde es que es obvio que es más fácil ponerse de acuerdo porque no están en juego algunas cuestiones de ámbito nacional o de ámbito internacional que aquí sí que están, que en Galicia no están en juego. Y por tanto, ahí puede haber la opción de un gobierno de izquierda que será duro negociar, pero podría ocurrir. En el País Vasco, las alternativas, la mayoría absoluta son 38. Para conseguir 38, tal y como están las encuestas igual, el PNV se viene manejando aproximadamente igual con los mismos escaños que tradicionalmente está sacando, está lejos de la mayoría absoluta, requiere apoyos y en esta ocasión yo creo que va a tener que requerir los apoyos del PSOE y del PP. Y yo creo que va a tener que ser de los dos, o bien con apoyo positivo o bien con abstención. Lo que no veo posible es que sea un acuerdo con Bildu o con Podemos. Yo creo que el PNV está muy lejos de Bildu, muy lejos de Bildu, en planteamientos ideológicos, muy lejos de Bildu. Yo creo que el PNV no está por hacer planteamientos independentistas ni nada por el estilo, yo creo que en los últimos años se ha aportado con una gran sensatez. Y con Podemos yo creo que hay una incompatibilidad ideológica también importante. Buena parte del voto de Podemos, una parte procede del PSOE efectivamente, pero hay otra parte que procede de la izquierda adversaria, de la izquierda radical, con la que el PNV yo creo que no va a pactar, ya no pactaría nunca, y sobre todo para el País Vasco. Otra cosa es que hay que diferenciar muchas veces en la política los posibles acuerdos que pueda haber a nivel nacional con los posibles acuerdos que pueda haber las comunidades autónomas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero no se vincula mucho, Fernando. Podría ser una ocasión esta. Porque el nivel de gobernación es diferente. Y eso tenemos que entenderlo. Es decir, lo que se gestiona, lo que se gobierna, es absolutamente diferente lo que se hace a nivel nacional que lo que se hace en una comunidad autónoma. Pero es innegable que en la realidad muchos de esos acuerdos a nivel autonómico están condicionados a pactos a nivel nacional y al contrario, sobre todo muchos a nivel nacional están vinculados a... Sí, pero el juego es diferente. Y el juego es diferente porque la estrategia la impone el partido nacionalista principal, en este caso sería el PNV. El PNV ha pactado con gobiernos, con el PSOE, ha pactado con el PP, lo mismo que lo ha hecho Convergencia. Ha pactado con el PSOE o ha hecho con el PP porque han servido de árbitro durante muchos años hasta que se ha roto el esquema bipartidista, que no era un bipartidismo puro, pero ahora que hay cuatro grandes partidos, evidentemente está roto el esquema y el juego de los partidos nacionalistas a nivel nacional es menor que antes. Y sobre todo, si hay vetos, ahora mismo, a nivel nacional y ya termino, la derecha es quien tiene la mayoría en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados. Es decir, PNV, más PP, más Ciudadanos, más Partido Demócrata Catalán, tienen más de 176 escaños. Y todos estos partidos, o el nuevo de Ciudadanos, o gobiernan o tienen la posibilidad, o han gobernado con el Partido Popular. Luego, no habría ningún problema para hacerlo. Bueno, el problema está, evidentemente, en la raya independentista, que ya ahí no pasa ningún partido nacional, salvo Podemos. No debería. Bien. A ver, pedís todos la palabra, en el orden que queráis, César, por ejemplo. Vale. Bueno, yo voy a ser muy breve, para darte satisfacción, Alexia. Y es que lo que va a pasar en Galicia es lo que va a pasar en España. Al final, el voto de la derecha se da cuenta de que o se une en un Partido Popular o no gobierna. Por eso Ciudadanos no va a sacar ni un solo voto en Galicia. Ya no lo tenía, ¿eh? Vale. Bueno, en cualquier caso. Pero se presenta, pero se presenta. Y podría tenerlo, ¿no? Porque va a nivel nacional Ciudadanos. Por lo tanto, en Galicia, al final, va a pasar lo que al final pasará si hay terceras elecciones en España. Y es que la derecha tendrá que unirse en un voto porque si no, no gobierna. En España, por desgracia, somos tan solidarios en política que o gana la derecha con mayoría o no gobierna. Si gana la izquierda o gana el PSOE, puede gobernar. Puede gobernar, porque puede arrastrar votos de Izquierda Unida, de los comunistas, separatistas, independentistas, en fin, de todo este rollo. Pero la derecha tiene esa, digamos, condición política, ¿no? Por lo tanto, Galicia, el examen de toda España. El País Vasco o Vasco en Gadas. El Partido Socialista Vasco es la derecha más, entre comillas, conservadora que puede existir en Vasco en Gadas y por lo tanto, vuelve a ganar. Pero no le interesa pactar con el PP. Siempre, mi opinión, opino que va a intentar pactar más con el PSOE porque tiene más que ganar con el PSOE que con el PP, a nivel de llevarse a su comunidad todo lo que necesite, dinero, sobre todo, para que la gente no se entienda. Sí que es cierto que el PNV ha cambiado mucho sus políticas. Ya no se ha... Ha sido mucho más listo que Cataluña, para que me entendáis. Mucho más listo que el señor Arturo Mas, que lo que ha hecho ha sido destozar Cataluña, destozar su partido, y en cambio el PNV ha sido capaz de tirar una carta, recogerla, jugar un poco al mus, y encima cuando reparte siempre gana. Por eso pienso que al final el PNV va a gobernar en el País Vasco con los votos del PSOE, con todos los votos del PSOE, y posiblemente con alguna extensión del Partido Popular, porque el Partido Popular vaya buscando algún beneficio, entre comillas, que pueda sacar en Madrid para las próximas elecciones, las terceras, por desgracia. O estas. Compañeros, seguimos hablando de elecciones autonómicas, pero a la vuelta de esta pausa.